Esperando. Eso es lo que hay. Es lo que podemos informar. Ok, entonces vamos que tenemos una invitada. Se trata nada más y nada menos que de doña Sara Junco, directora corporativa de auditoría académica de la Academia Naval Guayaquil. Bien, doña Sara, yo en mi vida, yo le digo yo este, no, sáquese la mascarilla doña Sara, si no, no es como. Ok. Yo vengo pues de mi familia, todos son maestros, desde mi, desde mi bisabuela, para que se dé una idea. Entonces yo en mi vida, yo, permítame expresarle mi asombro positivo, jamás había escuchado un título así de complicado como directora corporativa de auditoría académica. ¿Qué implica eso, doña Sara? Buenos días y bienvenida a América del Vida. Bueno, primero muchas gracias por haberme invitado y ser parte de unos minutos aquí en el espacio. Bueno, en realidad no es título, es cargo. Yo soy licenciada en educación, tengo una maestría, un doctorado en educación y esto es un cargo corporativo. Bien. Porque la academia pues, perdón, no solamente tiene sede aquí en Guayaquil, sino que también tiene sede en Milagro y en Quevedo. Interesante. Con una misma línea de aprendizaje. Entonces mi cargo es auditar que toda esa planificación que se hace se dé en las tres sedes, en las cuatro sedes, porque aquí hay mañana y tarde, ¿no? El auditaje tiene que haber tenido sus tropiezos o sus exigencias. Cuando de pronto la educación se volvió, Aurelia, mucha atención, cuando de pronto la educación se volvió distante a través de computadoras. ¿Cómo pudo, desde su cargo, doña Sara, manejar esta instancia educativa, esta instancia pedagógica en la que tantos han fracasado y a la que muchos no quieren volver por lo compleja, por lo exigente y por los, voy a ser un poco duro en general, por los pobres resultados que ha tenido en vista de que concitar la atención de educadores y educandos respecto de un punto y a través de una tablet o una computadora no ha sido nada fácil? Bueno, le cuento que fue un reto bastante grande, ¿no? Como corporación fue un reto bastante grande, primero para todos, ¿no? Como sociedad, como a nivel del mundo. Pero los preparamos, preparamos a docentes, preparamos a padres de familia, preparamos a estudiantes para que esto se dé. Y bueno, y desde mi cargo, pues el control, ¿no? El control a diario, la conexión, así es. Hacíamos simulacros, ¿no? Hacíamos simulacros previos a las clases a ver cómo el maestro le iba, porque no es el aprendizaje presencial que se tiene que impartir de la misma manera en un aprendizaje virtual. Por supuesto, pero ahí es donde yo meto mi cuchara, decía mi abuela que era maestra municipal, meto mi cuchara para preguntarle qué materias fueron mejor manejadas, en qué materias se sintió que el entrenamiento, los simulacros y los demás daban positivo respecto de lo presencial y en qué materias ustedes tuvieron dificultades. Le cuento, las dificultades se presentaron en los diferentes niveles. Por ejemplo, en los más pequeñitos, el desarrollo de la motricidad fina, estamos, como se dice, enfrentando esos problemas en este momento, ¿no? Pero, por ejemplo, matemática, lo que es programación, lo que es inglés, fluyeron con facilidad. Educación física también fue otra de las materias que se vio afectada, porque si bien es cierto, el chico de su casa hacía ejercicio, no es el mismo control que en la presencialidad, como la maestra corrige, ¿no? La postura del cuerpo, el ejercicio como tal, como lo resuelve. Entonces, sí, sí hubo muchas asignaturas que se vieron afectadas, pero otras resurgieron. Antes de preguntarle qué se ha hecho académicamente por todo lo que se ganó y por todo lo que no se alcanzó a ganar o se perdió, déjeme leer lo que dice Pepe Paco, dice ser educador en pregrado es cosa seria y de mucho profesionalismo. Pero, pucha, hay algunos que no están por allí, sin embargo, son cosas muy serias. Yo no sé qué es más difícil, si hay niños que hay que disciplinar para que entren en el cauce de lo formal educativo o el adolescente con el que más o menos pasa lo mismo. Bueno, vamos de parte y parte, ¿no? La primera pregunta era, este... La primera pregunta era una muy clara. Todos tuvimos que aprender. El mundo tuvo que aprender a enseñar y a aprender. En ese espacio, las auditorías debieron haber ofrecido resultados. Claro. Entonces, cuando nos vamos a resultados, usted tuvo la bondad de decirnos en tales y tales y tales materias, todo fluyó normalmente y diría que hasta se ganó. En otras, hay rezago. Hay que complementar. Entonces, si tenemos que ir hablando de que la educación es escalar, primer grado, segundo grado o lo que fuere, yo soy del plan viejo, se nota, ¿no? Entonces, ¿qué ha quedado a la saga? ¿Qué habría que a lo mejor compactar, sumar, diferenciar? Porque, como todos sabemos, a propósito, hay un dato, Javico y Aurelia, algo así como la detección de 19.000 infectados de COVID este fin de semana, Aurelia. Entonces, hay gente que quiere volver a una suerte de presencialidad. La experiencia sobre ese tema, Aurelia, es muy importante en este momento. María Reaga nos saluda, ¿sí? Espera, para mí fue, yo pasé la primera etapa del COVID. Perdón, un ratito, póngase los audífonos, por favor. Javier, ¿están los audífonos listos? Sí, sí, usted pasa. Ok, vamos. Yo pasé la primera etapa del COVID y me tocó de presencial automáticamente hacerlo a virtual. En ese muy instante, la gran mayoría no estábamos preparados para eso. Digamos que a mí no me golpeó mucho porque yo estaba habituada a preparar mis clases, hacer las presentaciones en PowerPoint. Yo trabajaba con quintos, sextos y séptimos de básica. Y me permitía, pues, mientras los chicos copiaban el ejercicio o alguna cosa, ir de puesto en puesto, o viendo, preguntando, alguna cosa. Para mí era muy práctico. Pero, al pasar a la etapa de 100% virtual, me topé con que para los chicos era diversión. Porque descubrieron que pueden coger, pasan la lista y se iban al otro lado a jugar. Y eso yo sé que, claro, ya no se da en gran número como se dio al inicio de la pandemia. Pero todavía hay muchos estudiantes que, para ellos, la educación virtual me dan chance para irme a jugar. O me dan chance para poner la cámara in-off y ponerme a dormir. Se perdió, no solamente, como dijo la doctora, la cuestión de la motricidad fina, desarrollo de la motricidad grueza, sino que también se perdieron hábitos de estudio, por un lado, pero por otro lado se ganaron otro tipo de hábitos de estudio. Es la investigación. Interesante. Porque había mucho trabajo de preparación previa. Lo que se llama la clase inversa. Interesante. Hemos entrado, gracias a ti, Aurelia, que maneja el lenguaje educativo actual en materia. Pero también tenemos que ir a un corte. En el camino le dejo una pregunta a la doctora Junco. ¿Qué porcentaje educativo se habría perdido y qué debemos compensar, qué debemos complementar? Todavía no le estoy preguntando de manera específica de su colegio, sino le estoy preguntando a la educadora. Nosotros volvemos. En julio, celebremos a Guayaquil con buenas recomendaciones. Inicio del espacio publicitario. Guayaquileños de corazón. La mejor forma de hacer país es consumir lo nuestro. En Plaza Orellana tenemos una variedad de ofertas en gastronomía, salud, belleza y mucho más. Parqueo propio y seguridad privada. Ven y disfruten familia. Avenida Francisco de Rillana y Alberto Borges. Si la placa de tu vehículo termina en 6, realiza su revisión técnica vehicular durante todo el mes de julio. Paga la matrícula. Separa un turno desde las 7 de la mañana en adelante. En el Centro de Matriculación Norte, Vía Daule y Sur, en la Avenida 25 de Julio. Los sábados, de 7 a 13 horas, en todos los centros. Y realiza tu revisión técnica vehicular. ATM y la Alcaldía de Guayaquil trabajan por ti. En la RCN 100.5 FM, fin del espacio publicitario. Continuamos con más. Míranos por Facebook Live, Radio RCN, FM 100.5. Y escúchanos también por la www.radio100-5.net. Somos la indestructible. 7 y 46 minutos. Aurelia, hace un momentito estábamos hablando con Doña Sara respecto de la brecha digital concomitantemente a lo que habíamos venido preguntando y hablando del acercamiento de la familia a la educación, a esta suerte de educación a distancia. Nos permitió también revisar que la familia ha decidido incorporar en buena hora, Aurelia, cuántos abuelos se han convertido en padres por las familias monoparenterales, por la ausencia de los padres, por la muerte de los padres. Entonces, que esto es ineludible, ¿no? Entonces, vamos a la pregunta, licenciada es usted, ¿no? Sí. Licenciada Junco. Vamos a la pregunta. ¿Qué de lo que se ganó, qué de las destrezas alcanzadas nos permite avizorar un proceso educativo más rápido, más objetivo, más actual? ¿Y qué de lo que se quedó nos debería obligar a pensar una forma complementaria para la educación, una transformación quizá a través de la vocación de las personas que han demostrado ser más veloces en idiomas, ser más veloces en matemáticas, ta, 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 ta? De pronto, alcanzar diversificados tempranos a partir de las capacidades identificadas en el alumnado. ¿Qué le dice su auditoría al respecto? Bueno, les cuento algo. Nosotros hicimos un diagnóstico, ¿no? Y en ese diagnóstico detectamos, y a nivel general, más o menos entre un 38 y un 45%, que en realidad es un porcentaje alto, en las que presentan dificultades en materias específicas. Dificultades por, ¿cómo es que se llama? Conocimiento. Habilidad, desarrollo de habilidades, desarrollo de destrezas. En materias específicas, como son de lengua y literatura, matemática, ¿no? Donde se desarrolla, pues, el pensamiento lógico, el pensamiento creativo, la lectura. Estamos hablando de la cognitividad en sí. Así es, la cognitividad, el conocimiento. Dios mío. Así es, pero ahí es donde tenemos que enfrentar ese reto, pues, y realizar nuestros planes estratégicos, nuestros planes de refuerzo académico. ¿A dónde apuntó el asunto? Nuevamente, en el desarrollo de la lectura, en el desarrollo del pensamiento crítico, en el desarrollo del pensamiento lateral, ¿no? Es importante que las instituciones educativas apunten ahí para poder... Pero en ese espacio, licenciada Junco, es cuando se tropieza el conocimiento popular, el conocimiento tecnológico, el conocimiento de las plataformas Aurelia, de las redes, y a lo mejor de la aplicabilidad que debería tener el conocimiento clásico o inmediatamente posterior al clásico, para agarrarse de allí como sea, para conducir a la capacidad de pensar del educando. Le cuento algo, Gabriel. Si bien es cierto, sí, se pierden conocimientos, pero se ganaron otros. Vamos a ellos. Se ganaron otros. Ese convivir nuevamente, ese ganar, ganar con la familia, en estar ahí, en el hacer ellos mismos, en el reaprender de cada día. O sea, no lo perdimos todo. No veamos que perdimos esos dos años de pandemia, fue todo pérdida de conocimiento. No, no, no. Yo no pretendo eso. Yo lo que pretendo es hacer lo que hace el gambusino. Ya me puse complicado, Aurelio. Que mete el sombrero o mete la zaranda para ver cuántas pepitas de oro le quedan mientras corre el río. A eso me estoy. Yo no pienso en negativo, licenciada Junco. La autora Junco tiene razón. Hay unas cosas que, bueno, digamos que se ralentizó, no que se perdió. Pero así se ralentizó mucho la cuestión del proceso educativo. Pero al mismo tiempo, se desarrollaron habilidades digitales que los chicos no tenían. Yo no te digo que no, porque yo soy un asno digital. Así que yo no te digo que no. No, yo no puedo decirte mucho. Digamos, los chicos cogían la computadora solo a nivel gamer, o sea, para juegos. O de repente algún trabajo de investigación que era copia, pega, recorta y calla, imprime, listo. Pero ahora no. Ahora ya los chicos han desarrollado esas habilidades. Perfecto. Llegaron a entender que hay procesos de investigación que pueden ser hasta personales. Pero la pregunta es, ¿cuál fue el resultante de la auditoría, licenciada? Como le comentaba, ¿no? Se hizo en un inicio un diagnóstico y posterior a eso, luego de los refuerzos, luego nuevamente replantearnos, cambiar el perfil de salida del alumno, que fue una de las primeras cosas que se realizaron, los resultados cambiaron. Bajamos a un 9%, que es bastante, porque como le dije al inicio, estábamos hablando de un 35, 45% definiendo materias importantes, ¿no? Y luego bajar a entre un 8 y 10%, claro que tenemos que ir siguiendo, aplicando nuevas estrategias para recuperar ese conocimiento que no se captó en ese momento, ¿no? Pero estamos en eso, estamos en eso. Y ese, ¿qué es lo bueno también de esto? Que ese trabajo mecanizado, ese trabajo memorístico, ese trabajo tradicional de lo que nos funcionó a muchos, también tuvo que cambiar, ¿ya? Cambiar por nuevas estrategias como el ABP, cambiar como trabajo colaborativo, que eso es buenísimo en los chicos. Si bien es cierto, perdimos presencialidad, pero el trabajo conjunto con otras personas, en redes, en línea, con otras culturas, otras sociedades, ganó mucho terreno con ellos, ¿no? Interesante, 7 y 52 minutos. Pepe Paco... Por supuesto, también. ¿Perdón? El ABP es el aprendizaje basado en proyectos. Así es, aprendizaje basado en proyectos y aprendizaje basado en problemas. Bien, Pepe Paco dice, he conocido muchos centros educativos de pregrado, grado y posgrado, y el único centro que he visto con verdadero pensamiento lateral es la Escuela de Comunicación Mónica Herrera, hoy día Universidad Casa Grande. Muy bien, las universidades han recibido tales bachilleres, seamos francos, porque después de la pandemia, pues, en algunos colegios el asunto concluyó. Yo soy enemigo de esa... ¿Cómo es que se llama? ¿Joda o Foda? No, no... Foda. Foda, ¿no? Foda. Esa cosa. ¿Me establecen oportunidades? Yo sé, yo sé lo que estoy molestando la paciencia un poquito. Yo soy enemigo de esa suerte de conducta educativa que le pone siglas o denominaciones a todo para complicar las cosas. ¿Qué tipo de bachiller trasladó, estoy hablándole ya de su experiencia, licenciada Junco, la Academia Naval Guayaquil a la universidad después de los dos años de pandemia? Bueno, nuestro... Nuestro lema es formando líderes con excelencia, ¿no? Tratamos de aplicarlo mejor, de formar, de tratar de que esos estudiantes se hagan con las mejores competencias, las mejores habilidades. Ya. Es decir que cuando estamos hablando de competencias a través del proceso que usted ha mencionado, licenciada Junco, estamos hablando de un hombre o una mujer listos para seguir en el proceso de aprendizaje desde sus fortalezas obviando o limitando o no dándole tanto valor a las deficiencias que necesariamente tuvieron que llevar porque no hubo tiempo sino para lo principal. ¿Lo principal qué fue? Del desarrollo de un pensamiento crítico, habilidades en la parte, en la tecnología. Tal es así que le cuento que tuvimos dos chicos que ganaron becas para ir a estudiar a Rusia. Ya. Que eso es bueno. Eso es bueno porque nadie se las regala, se la ganaron, ¿no? Ellos desarrollaron sus exámenes y obtuvieron la beca. Entonces, y no solamente buscamos que salga un estudiante, graduara un estudiante solamente en conocimiento, sino también en valores. Buscamos que ese chico, ese bachiller, sea un estudiante con un conocimiento integral, ¿no? Tanto en la parte del conocimiento como ser humano, que sea empático con la sociedad, que conozca, que apoye, que sea un líder, ¿no? Interesante. Aurelia, ¿qué crees tú? ¿Qué tipo de bachiller crees tú? Javier, algo está pasando aquí. ¿Qué tipo de bachiller crees tú que habrá recibido la universidad de resulta de esta forma de aprender para salvar el tema de la deserción presencial del COVID? Bueno, yo sé que hay muchas falencias vacíos académicos, pero al mismo tiempo sé que muchas instituciones pues se preocuparon por eso. Hicieron una nivelación académica al regresar a la presencialidad. Pero lo importante es lo que dice la doctora, estas habilidades, estas destrezas que lograron aprender, sobre todo la integridad académica, la honestidad académica, porque esa es una de las cosas que se desarrollaron en la virtualidad, la honestidad académica, sobre todo en los trabajos de los chicos de secundaria, porque hay los programas en que tú puedes meter el documento, subes el documento y ves si es plagiado. Entonces se le esforzó a que los chicos desarrollen su propio pensamiento, su propio trabajo. Bien, así las cosas. Volvamos a la auditora. Nos queda poco tiempo para hablar con doña Sara. Doña Sara, si usted tuviera que hacer una suerte de comparación entre el bachiller del 2022 y el bachiller del 2020, ¿qué diría? Yo diría que el bachiller del 2020, me van a odiar lo que voy a decir, creo que está para enfrentar los nuevos retos que se vienen. ¿Por qué? Porque de alguna manera lo sometimos a eso. Así es. Lo sometimos a eso. El bachiller del 2020 no vivió lo que este actual... No fue a la guerra. No fue a la guerra, exactamente. No le tocó buscarlo, lo tenía allí, ¿no? Se lo dábamos todo allí, se le presentaba... Si bien es cierto, muchas instituciones tienen planes de estudios desarrollados donde se busca que ese chico trabaje de manera autónoma. Pero en estos dos años ellos también ganaron y ganaron hartísimo. Así es, desarrollaron habilidades blandas. Exactamente. Esa parte humana, esa parte de, como les decía, de la empatía, de los valores, del respeto, de la solidaridad, del trabajo colaborativo, del entender al otro. Claro, exactamente, la adaptabilidad, o sea, ver lo que tengo, ver en el medio y con eso seguir adelante, solucionarlo, porque muchos no tenían el aparato, el teléfono, la computadora, pero buscaban la forma de hacerlo. Yo recuerdo en la institución... Cuando llegue a la universidad, Aurelia, ¿lo habrá tomado la universidad? O a la universidad, al tener que practicar lo mismo que la educación media, qué sé yo, lo estaría adaptando, lo estaría manejando y tendremos a lo mejor un nuevo profesional. ¿Qué dices tú, Aurelia? ¡Flaca! Aquí estoy, perdón. Yo creo que también... Porque estamos hablando en ese momento ya de una nueva sociedad. Es que, Aurelia, yo le hice exprofeso la pregunta a la licenciada Junco, porque no es lo mismo la preguerra, la guerra y la posguerra. Las sociedades, las sociedades, y aquí el mundo se encerró, recordemos que el mundo se encerró, las sociedades fueron diferentes después. Volvemos. En julio, celebremos a Guayaquil con buenas recomendaciones. Inicio del espacio publicitario. Guayaquileños de corazón. Inauguramos obras por tu bienestar. La planta de tratamiento de aguas residuales Las Esclusas beneficia a más de un millón de habitantes del centro sur y oeste de Guayaquil. Con una inversión de casi 100 millones de dólares, este proyecto generó 4.800 nuevos empleos. Estamos en cada gota y somos EMAPAC, junto a la alcaldía de Guayaquil, saludando a nuestra ciudad en su aniversario. Somos la nueva ciudad. El Tridente Full Sports. El Tridente Full Sports. Todo lo relacionado al fútbol mundial. Análisis completos a cada país participante en Qatar 2022. Liga Pro, fútbol ecuatoriano, y todos los deportes a nivel mundial. El Tridente Full Sports por RCN 100.5 FM. De lunes a viernes de 9 a 11 de la mañana. En la RCN 100.5 FM. Fin del espacio publicitario. Continuamos con más. 100.5 FM. La leyenda del aire. Ocho de la mañana y un minuto. Don Roger García. Sí. No es que. Sí. Sí. Un ratito, Aurelia. Don Roger García me dice. Quisiera denunciar a Seguros Coris, con quien tengo cobertura para mis vehículos, pero ayer que requería grúa, me dijeron que no tenían y solo plataforma, cuando mi vehículo tenía bloqueadas las llantas posteriores. Simplemente me dijeron que una simple grúa no tenían. Para eso pago mensual, gracias Coris. Entonces tuvo que dejar el pobre Roger su carro por allí. Volvemos a Pepe Paco. Es penoso y vergonzoso ver buenos especialistas, personas que no saben hablar bien y tienen abundantes faltas de ortografía. El bachiller debe salir sabiendo dónde ir y con un amplio conocimiento holístico. Así es. Yo soy de la teoría de que toda persona que ha cursado primaria y secundaria completa no debería tener faltas de ortografía. Pero bueno, el punto es, volviendo al punto que tú me preguntabas sobre la educación superior. Yo soy de la teoría, me mantengo, que en la educación superior también debería haber esa presión a la cual estamos sometidos los docentes de primaria y secundaria. De ver cómo se dan las clases, el material que se les da a los muchachos. Te digo porque yo pasé con mi hija menor aquí, esta de universidad, en una carrera técnica, científica 100%. Y tenía por ahí un par de profesores que te juro que yo tenía ganas de coger legisionales al CAIRO. Porque se supone que el trabajo universitario tiene que ser totalmente diferente, tiene que ser dinámico, tiene que ser motivador. Bueno, vas a escuchar lo que dice doña Sara respecto de cómo están manejando ellas, ellos, me refiero a la Academia Naval Guayaquil, las instancias educativas. Cómo han tenido que sumar disciplinas aparentemente diferentes para de manera pedagógica relanzar la capacidad del educando. ¿Cómo lo hacen ustedes? Le cuento algo rapidísimo, ¿no? Si bien es cierto, somos, de alguna manera estamos restringidos con un currículo que dice flexible, pero que no es tan flexible. Así es, pero a pesar de estos dos años, estos dos años de pandemia y este tercero que ya estamos a la presencialidad, nosotros arrancamos con un programa totalmente diferente, haciendo énfasis en lo que es en lengua, en matemática, en inglés. ¿De qué manera? En matemática incursionamos lo que es el ajedrez, desde inicial hasta cuarto de básica. Si bien es cierto, no lo podíamos hacer presencialmente, ¿no? Jugar con la ficha y todo, pero la plataforma era tan amigable que los niños de esas edades, pues, se sienten en la computadora y trabajan las matemáticas, porque además es transversal, lo pueden trabajar en educación física, lo pueden trabajar en inglés, en el ajedrez y sobre todo en matemática. Por allí, viendo que la comunicación se estaba quedando, ¿no? Que no había esa sociabilidad entre los niños, que normalmente hay en la presencialidad, desarrollamos el trabajo colaborativo en las tres sedes, ¿no? Entonces, era bonito ver cómo el chico de Quevedo, cómo el chico de Milagro también aportaba con sus ideas, con los conocimientos que tenían, pues, ¿no? Al chico de acá de Guayaquil, y entonces creaban grandes aprendizajes. Eso por un lado. Por otro lado, también la parte de comunicación. Hay muchas cosas que se quedan, o hay muchas, recuérdense que no todos aprenden de la misma manera, ¿no? Entonces, se buscó, se está trabajando también en un espacio que se llama radio. Suben cápsulas de cápsulas importantes, de temáticas importantes a Spotify. Entonces, eso se lo hace desde básica superior hasta bachillerato. Por ahí, ¿qué más hemos hecho? También apuntamos a lo que es la programación y al inglés, ¿no? La programación, ¿qué es? Tiene que ver todo con la tecnología, el desarrollo, el pensamiento, el desarrollo, el pensamiento lateral, el pensamiento crítico, pero lo funcionamos con inglés. ¿Inglés básico o inglés ya con indicio técnico? Ambas partes, las dos. Las dos, porque ves como básico, como inglés básico, pero tienes que conocer justamente los movimientos y todo, un lenguaje más tecnificado, que ya era ayudado, pues, con las maestras, ¿no? Y en el bachillerato, ¿qué es lo que hicimos? Hemos incursionado una plataforma que ya en esa plataforma le permite al estudiante tener horas autónomas, horas de trabajo colaborativo con estudiantes de otros países, horas de clases con profesores nativos de otros países. ¿Y cómo les ha ido en esas dos últimas posibilidades? Le cuento que tuvimos miedo al principio. ¿Has ido excelente? Excelente, porque fue un cambio de mentalidad, sobre todo para el padre de familia, porque el padre de familia, nosotros, que también estamos incluidos en eso, aprendimos de una manera tradicional, con el profesor aquí, con el profesor, sobre todo en inglés, que te hable en español y que te hable en inglés. Acá se acabó eso. Entonces, era un temor al principio, pero luego se les explicó, se les dijo cuáles eran las estrategias y el alcance que iba a tener esto, las oportunidades que se le iban a abrir a los estudiantes, aplicaron este tipo de estrategia. Y les cuento que para todos, para los padres de familia, sobre todo, están gustosos en este momento y creyendo y confiando que todo va a seguir bien, va a seguir adelante, que van a tener buenos resultados. Claro. Academia Naval Guayaquil, ¿y qué hicieron con Quierd 2, 3, 4? Seguimos fortaleciendo igual lo que es la parte naval, es nuestra identidad, no la podemos dejar de lado. Bien, bien, bien. Bien, bien, bien. Bueno, estamos contentos de saber, yo soy de la vieja escuela educativa. Yo también. Todos en los que estamos acá. Bueno. Yo soy orgullosamente Instituto Particular Abdom Caldeón, donde solo con una mirada te quedaba ahí. Así es. Esa educación, yo me gradué en la República del Ecuador, nos funcionó, fue buena para nosotros, pero para nuestra generación. Exactamente, eran otras realidades. Así es. Yo Aguirre Abad. Hablando de realidades, un punto a destacar de estos dos años de la educación virtual desde la casa, es que muchos padres de familia se dieron cuenta de quién es quién. Porque a nivel disciplina, las mamitas y los papitos, mi hijo, en mi casa no, si mi hijo no es eso. Pero se dieron cuenta de que no era tan exagerada la cosa. Así es. Bueno, pero ocurrió algo, y con esto vamos hasta, yo no pensé, le digo con toda franqueza, licenciada Junco, que sería tan entretenida esta entrevista. Y con toda franqueza, que ganaron los niños, los educandos, que ganó el colegio y que ganó la familia con este desafío que a ratos parece querer volver, no solamente porque se ha incrementado el tema de la pandemia de diferentes maneras, sino porque hay personas, algunas familias que extrañan esta forma de educar. Bueno, somos personas, primero nos acostumbramos, ¿no? Al primero nos toca salir de nuestra zona de confort para todos, pero luego nos adaptamos. Luego nos adaptamos, luego nos volvemos a desacomodar porque nos toca, ¿no? Pero creo que aquí perdimos todos y ganamos todos. A ver, hagamos una lista, yo detesto esa frase, ganar, ganar. Cada vez que alguien me la pronuncia me dan ganas de ahorcarlo. No me ahorque a mí. ¿Qué ganamos? ¿Qué ganaron sus educandos? Ganamos aprendizaje, ganamos experiencias, ganamos fortalezas. Ya. Ganamos porque toda esta desacomodidad, estos retos que tuvimos que enfrentar fueron nuevas experiencias para nosotros. ¿Y usted no cree que la familia ganó porque se dieron cuenta que podían colaborar estrechamente con el maestro y también educar? Por supuesto. Ganaron como familia, se integraron nuevamente. Porque si bien es cierto, también hubo muchos divorcios, ¿no? Pero también fue la integridad del padre con el hijo, de la madre con el hijo, del padre con el esposo. O sea, hubo muchas cosas buenas también, ¿no? Sí, hubo muchas cosas buenas. Se desarrollaron o se afianzaron hábitos de estudio, hábitos de familia. Inclusive papás que no eran lectores desarrollaron el hábito de lectura solo por poderle seguir la pata al hijo. ¿Y saben que hay algo importante? Me acabas de hacer acordar, y Aurelia, ayúdame, perdón, Sarita, ayúdame con el nombre de la canción. ¿Tú te acuerdas, Sara, digo, Aurelia, de esa canción que cantaba Serradi y decía Hijo, deja ya de joder con la pelota. Hijo, que eso no se dice, que eso no se hace, que eso no se toca. Esos locos bajitos. Esos locos bajitos. Javico, búscame esa canción, Javier. Esos locos bajitos. Sí, doña Sara. Les comento algo, ¿no? Normalmente en la presencialidad cuando se realizaba un acto de alguna caracterización, alguna dramatización, es clásico ver a los padres cómo compran los disfraces y las cosas a los niños, ¿no? Y de pronto pensábamos que eso se iba a ver afectado en la virtualidad. Pues no. El padre de la familia cortaba, troceaba, porque no podía salir a comprar un disfraz. No podía hacerlo. Y le hacía todo un ambiente de aprendizaje en la casa. No me diga. Espacio, por supuesto. Hasta Ramoya. Sí. Y les hacía los marcos de la fiesta, si era de Guayaquil, si era una obra de teatro. Pero era un trabajo conjunto. Por eso les digo, no era todo perder, era ganar. Era ver la oportunidad. Y los que estábamos del otro lado, guau, cómo lo hizo, cómo colaboró, ¿no? El padre de familia que nunca iba al colegio porque no tenía la oportunidad de hacerlo por los trabajos. En ese momento estaba presente y estaba pendiente de lo que el hijo hacía. ¿Eh? ¿Ya? O sea, hubieron cosas interesantes. No hubo forma de sortear el asunto. Encontraste a esos locos bajistas de Serrat. Yo me alegro mucho porque temía, y me alegro de su impetuosidad, doña Sara, tenía que de pronto nos estemos avecindando a una realidad en la que habríamos perdido demasiado. Pero descubro en su entusiasmo, doña Sara, y en tu ironía de siempre, Aurelia, que la carga sobre la familia hizo mucho bien a la familia. Y si nos ponemos a ver respecto de los alcances de la cognitividad, uno vive aprendiendo, todavía ganamos más. Entonces, yo me alegro mucho, doña Sara, y a nuestros oyentes, ya tenemos el tema, Javier. Y a nuestros oyentes, porque, ¿cómo les puedo yo decir? Hay tantas canciones, Aurelia. Yo, en cambio, si fuera maestro, yo estudié para maestro, pero tiré la toalla. No, 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 es que es la verdad. Tú, Javier, la gente que oye qué chuchá quisiera acordar, ¿no? Esa es una canción que dice que el hijo es una planta y el padre un jardinero que cuida su retoño para verlo crecer. Al paso de los años se torna muy sincero, apartando los vicios y enseñando a querer. Cosas muy hermosas.